Música ¿Qué tenéis que decir de la fiesta de Benicassi? Yo ¿Cómo? ¿Qué tenéis que decir de la fiesta de Benicassi? Me voy a hablar en castellano, los dos no hablan en castellano Tú habla como quieras, que entendemos todos los ingles Ah, vale, pues está muy bien Y estamos muy contentos aquí Es cosa muy buena Y mucha marcha Sí, mucha marcha, mucha gente, gente buena Mucho arroz, mucho de todo y mucha marcha Porque el problema es que llegamos tarde y no comimos la paella ¿No comimos la paella? Sí, llegamos tarde Llegamos tarde Sí, la próxima vez El próximo año tienes que venir un poco más pronto Sí, sí, pero tienes que hablar con ellos El año que viene, al amigo tienes que traerlo un poco más pronto El año que viene, al amigo tienes que traerlo un poco más pronto El próximo año tienes que venir más tarde, tienes que traer la bahía Ah, sí, sí, lo he perdido, estoy muy desculpada Un poco Yo no tengo español, pero Ah, entonces tú entiendes un poco de español Claro, dos extranjeros y uno y medio Bueno, para que todos aquí le decimos que vengan más pronto el año A ti te lo digo Sí El año que viene, vengas un poco más pronto Sí, has vido que sí Bahía en Benicasim Muy bien, muy bien Bahía Muy bien Bahía Muy bien Bahía Muy bien Bahía Bien, pero levanté a la marca ¡Bieeeen! Esto sí que es marcha ¡Bieeeen! Está Benicasim ¡Bieeeen! ¿Cómo ha estado el arroz? ¡Súper bueno! Una bahía acertadísima Pasado Acertadísimo Te he dejado a punto A punto A punto ¡A punto! ¡A punto! Se ha pasado ni nada ¡Bien! ¡Un aplauso al cocinero! ¿Cómo está el arroz? Hola, encantada. ¿Ha estado bien el arroz? ¡Boli! ¡Hala, pues un arroz! ¡Uno, un arroz! ¡Hala, miña arroz! ¡Boli! ¿Cómo está el arroz? ¡Boli! ¡Sí! ¡Diago! ¡Bee! ¿El arroz cómo está? ¡Boli! ¡Sí! ¿Ya o no? ¡Lulu, Lulú! ¿Qué? que yo canto, ¡eh! ¡No sé cantar, eh! Es que veo un micrófono y me emociono de cantar nada. Pero tú canta lo que sepa. ¡Pero es que ahora… Vericaxin, Vericaxin. Vericaxin, cojonudo, ¡cómo Vericaxin… En la cual a malaventuratela tú canta tú… ¿Qué nos parece la fiesta de venir casi? Las fiestas de venir casi son masas para todo, porque estamos aquí de Valencia, de Finlandia, de Castelló, y todos estamos aquí por un objetivo común, que es gaudirme. Pasárselo bien, pasárselo bien, muy bien. Y las fiestas están de puta madre. Muy bien, muy bien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!